Buenas hoy no se pierdan mi nuevo directo será un poco raro pero el directo será de haciendo hilos en directo y gente les quería decir que digan los hilos en el directo y quiero que sea del kinemaster el que tenía antes bueno adiós. Gracias por ver el video.